Doctora, yo tengo una relación de hace varios meses con un chico Lo cual yo le he preguntado a él varias veces que en realidad hasta dónde vamos a llegar Y que, ¿cómo debemos llamarle a la relación? Porque pasa de todo Él viene a mi casa, todo bien Y él dice que él todavía no sabe cómo llamar la relación El muchacho me dijo a mí, antes de ayer, que él todavía tenía muchas prioridades, muchos sueños que cumplir Pero es un hombre de casi 40 años Ok Entonces quiero saber si usted me dice sobre eso Pero espérate, espérate, no me diga la muchacha Dime una cosa, mi vida Él ya te está diciendo que tú no eres su prioridad Entonces yo te voy a preguntar, ¿cuándo tú piensas asumir tu vida? Es decir, aprende a tomar decisión Y con eso yo no te estoy diciendo que lo vote Yo te estoy diciendo decir Él dice que es una prioridad, pero que él tiene un compromiso No, 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 espérate No, no, no No me digas lo que él te dice Porque si tú a él le has preguntado varias veces Porque tú no te sientes prioridad Y si tú tienes, solamente en varios meses que ustedes tienen Porque ustedes no tienen años En meses que tú tienes con él Tú lo único que sientes que él va, te pasa por las armas Porque él coge para tu casa, te chula y mamea Y él se va Ah, porque él tiene prioridades Y tú te quedas en tu casa esperando a ver si Esas cojitas que tuvieron A ver si lo hace recapacitar Y te das cuenta que no Entonces ya tú le preguntaste Y él te contestó Si yo te quiero mucho, pero Yo tengo muchas cosas que hacer Él te está respondiendo En este momento yo no te puedo dar un compromiso Entonces, ¿qué tú quieres? Tú tienes dos opciones Te hace la loca Y se lo sigue aflojando Hasta que Nada, hasta que llueva O no sé, café en el campo O tú dices Bueno, mira Yo realmente en esta etapa de mi vida Yo no quiero estar con alguien Que no me dé mi valor Yo no quiero estar con nadie Que hoy sí Porque quiere estar conmigo Y sí, hoy me trata chulísimo Pero cuando no quiere estar conmigo Ni siquiera me coge el teléfono No le puede estar el poder total a él De decidir sobre tu vida Eres tú la que tiene que decidir Y yo sé que tú dirás Es que él me gusta mucho Yo la paso muy bien Cuando está conmigo Me trata como una reina Estoy harta de que ustedes Las mujeres me digan eso Para justificar quedarse con un tipo Que simplemente lo único que hace es Hacerla sentir bien Cuando se quieran acotar con ustedes Eres tú que te tiene que valorar, mamá No el de afuera Eres tú la que te tiene que valorar